Bueno, estamos en Pasión Básquet, estamos con Lautano Río, jugador que estuvo en la selección argentina 16, que participó del torneo de Pukia. Bueno, Lauti, quiero que me cuentes cómo fue esta experiencia y si fue lo más grande que te pasó en el básquet. Hola, bueno, la experiencia es muy buena, jugar en el estilo de básquet muy distinto, físico, mucha talla, muy grande y hasta ahora es lo máximo que me pasó. Fue ahora lo mejor que me pasó y aproveché a sacar el jugo al máximo y bueno, después iba a sumar el peso. Después de que en dos veces había sido convocado para la preselección 15 y que te corten en la tercera etapa, o sea, en el tercer corte, vos, ¿qué pensabas por dentro? ¿No me van a llamar más o tengo que seguir? Bueno, cuando me dijeron, ahí, nada, un golpe muy duro y cuando llegué acá, ahí al otro día tenía que jugar el Clásico, ahí jugué el Clásico contra Pacífico y al otro día revertí todo y me puse en plenar de duro y me preparé. Pero siempre pensando en que te iban a volver a llamar. ¿Esperás que te sigan llamando para la selección y eso? Sí, sí, obviamente. Ahora el julio, si me vuelven a llamar a fin de marzo, tenemos una concentración que valen 20 chicos y ahí son 4 o más presentaciones más y en julio tal es el Mundial para los jugadores mundiales de la Pimpatoria. Bueno, te quiero preguntar, respecto a lo que es clubes, ¿te vas a Boca definitivamente? Sí, ya decidí. El viernes arranco para allá y el 6 arranco para allá. Y bueno, ¿qué mensaje o qué le querés decir a la gente independiente acá que estuviste tantos años? Agradecerle por todo lo que me gritaron, que fue lo mejor, que con ellos rejanté. Y nada, agradecerle por todo el tiempo que estuve acá en el club. Bueno, te pido un saludo para Pasión Básquet. Un saludo para Pasión Básquet. Gracias.